Decía que no sabía contar historias y que por eso nunca hizo narrativa. Pero es que a Luis Eduardo Aute no le hacía falta la prosa porque contaba historias con sus canciones, sus versos y su pintura. Los hijos que no tuvimos el artista poliédrico que fue Luis Eduardo y al que en la intimidad llamábamos con todo respeto y admiración Luis Leonardo, estableciendo un paralelismo con el maestro Da Vinci. Y realmente el trabajo que él estaba haciendo era el de acercar, no distanciarse, no convertirse en un día poeta, en un día cantante y en otro día pintor, sino que al final todo corriera por el mismo camino. Aute comenzó pronto a pintar. Con solo 17 años ya expuso por primera vez. Recordaba que en el colegio sacaba siempre muy malas notas en todo, menos en dibujo. Era donde más cómodo se sentía. Pintor era fundamentalmente pintor. Y él decía, cuando me retire o cuando ya no pueda hacer otras cosas sé que me va a esperar ahí mi estudio para seguir pintando. Siempre a la vanguardia, para él pintar era la mejor forma de ahorrar dinero en psicoanalistas. La música fue casi una obligación. Porque tuvo que superar su miedo escénico para subirse a un escenario. Sus letras, una extensión de sus poemas, que con los años fue reduciendo y convirtiendo en lo que él llamaba poemigas. Ya no recitaba aquellos antiguos poemas, digamos serios, entre comillas, del principio, siempre recurrían a los poemigas. Y con los poemigas se hacía reír al público. Y eso le gustaba muchísimo. Ahora este libro auténtico rinde homenaje a un hombre que influyó a varias generaciones de artistas. Ha sido uno de los grandes, de los grandes artistas de nuestro idioma, de nuestro arte, de nuestra sensibilidad. Gracias. Su legado es tan amplio que olvidarle va a ser imposible. La belleza, la belleza, la belleza.